Bueno, hoy repito esta receta porque la anterior no me quedó tan bonita, más bien como muy ñurridita Esta, ahora sí, te va a encantar Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan Corté 4 cebollas moradas, a mí me parece que la cebolla morada le va muy bien Y la llevé al fogón poniéndole media taza de miel Un poco de pimienta y por supuesto sal al gusto y listo Dejé que se redujera la miel y se mezclara muy bien con las cebollitas Esto es una receta que a mí me fascina y la utilizo para todo ¡Qué fácil! Así cualquiera puede cocinar Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda